hey saludos buenos días mi gente bienvenidos como siempre a una entrega más de su casa su canal el mejor canal informativo la cocina web como tiene que ser mi gente yo soy darryman el único con y tío que de forma trayéndote todo lo que acontece este vídeo es específicamente y exclusivo para las personas que le encantan el género urbano específicamente el género urbano dominicano en su modalidad de tiraderas pues resulta que les tengo la tiradera oficial de rochi rd para buloba y la respuesta de buloba para roche que dice hasta el final para que la vean completica parece que estaban aburrida la gente de los raperos dominicanos y decidieron echar su gran uno cada uno para demostrar quién es el mejor para nadie es un secreto de que hace varios meses ha existido una polémica y una enemistad entre rochi y buloba y según lo que dice rochi en la canción es porque supuestamente él no lo quiso saludar pero nada yo me voy hasta aquí dejo mi participación espero que disfruten la canción y en la caja de los comentarios según lo que tú escuches o sea de la canción no lo que comenten por ahí dame tu opinión para ti quién va ganando este primer round yo me voy pero escucha la canción que viene a continuación escucha ambas partes que están juntas aquí en el mismo vídeo y de una vez te vas para los comentarios primero te suscribes como siempre la misma temática comenta comparte dale like activa la campanita en los comentarios dame tu opinión ganó rochi o ganó buloba de rimán del telado se despide el único bonitillo que te informa directamente bueno aquí yo estoy caminando por new york central park pero para la cocina bueno miente yo me quito y lo hay buche pavo llegando en su ferrari a la discoteca con un gucci en la muñeca que cuesta una bicicleta por un artista regular tu gira es excepcional 5 entrevistas hablando de rocha si tú te quieres pegar tu odio porque en un resort no te quise saludar hasta con jardín fallaste un tema tú lo que eres un saco de sal ahora no te gusta la prenda o no la puedes comprar tú siempre ando en jordan y en la cintura un metal no es porque el que te bloquea a los boris tú le caes mal fuera de villamaría y pinta de la zona colonial roche revés mándale eso a mí me va a encontrar todo el que me busque hasta el que no me busque a mí también me va a encontrar los tígeres me siguen porque digo la verdad pero un ejemplo a seguir para lo que se quieren suicidar yo me sé todo lo tuyo a mí no me hagas historia que tú lo que votaba un tro de mi agua en la victoria se te tiró el discrim y te volviste un ocho que en la cárcel tú era más de casa me lo dijo el chocho me casé con el éxito ya me cingue la fama tu mercedes americana no la reciben en autosama tú duraste como casi dos años abriéndome los paris yo puedo bajar mercedes tú no puedes subir a ferrari me llamaste comparando para grabar y te dije no me llamaste con tontón para grabar y te dije no todo el mundo se dobló yo te dije que no es que yo siempre soy la diferencia porque yo soy yo soy el y si de negocio no te conocen en los bancos por dani 45 del 90 yo en los dos miles de mi blanco inteligente que tígeres así soy yo tu apartamento es san isidro y uno el aviso no tú quieres frontal con prendas a este nivel si tú duraste como dueño con la prenda de miles la diferencia entre tú y yo te lo voy a decir es que tú vives los tigres los tigres me viven a mí